Las personas naturales o jurídicas podrán participar en el proceso de compras 2022 convocado por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliguarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Los interesados deberán enviar su solicitud de inscripción en el registro de participantes. Para dicho fin pueden ellos acceder a la aplicación informática que nosotros tenemos en nuestra web que es ProcesoCompras2022.caliguarma.gov.pe En dicha plataforma pueden ellos hacer su inscripción para poder postularse postores en este proceso de compras 2022. Sus requisitos son que tienen que tener una experiencia en el rubro, no tener ningún impedimento legal, que cuenten con capacidad económica también, todo ello para poder garantizar el inicio de la atención desde el primer día de clases. La idea es garantizar la prestación del servicio alimentario escolar durante el 2022 para más de 4 millones de usuarios. También Alberto Camajara aseguró que la entrega de alimentos a los escolares está garantizada hasta fin de año y ya no tuvo que suspenderse ante el temor de algunos directores frente a la pandemia. A la actualidad no hay ningún inconveniente, todo fue regularizado y nosotros ya nos encontramos en evaluación de la sexta entrega para favorecer a más de 280.000 niños y niñas de la región. Detalló que continúa la entrega de alimentos a las municipalidades del Porvenir y la Esperanza para los integrantes de Hoyas Comunes. Otra población vulnerable, no solamente Hoyas Comunes, que también están en evaluación y de acuerdo a nuestro presupuesto, porque todo ello forma parte de un presupuesto que nuestro gobierno actual ha podido trasladar más de 100 millones para la atención de Hoyas Comunes.